Estamos haciendo en este momento en la Escuela Nacional una entrega de 843 NEDUC en el marco del programa Conectar Igualdad. Como sabemos, este es un programa de índole nacional dirigido a todos los alumnos de las escuelas secundarias estatales. ¿Corresponde al último año? ¿Quiénes son los beneficiarios? Sí, en realidad corresponde a toda la matrícula e incluso también a un cupo docente. ¿Se han entregado en otras escuelas hoy también? Sí, recientemente venimos de hacer entrega en la Escuela de Capacitación Laboral, alrededor de 120 NEDUC y luego continuaremos con cuatro instituciones educativas más, también secundarias, y finalizaremos alrededor de las 15 horas en la localidad 28 de Julio con 101 NEDUC. ¿Cuántas son las escuelas que van a recibir en Trelew? Las escuelas que van a recibir en Trelew son... ¿En todo el programa? No, en todo el programa son 42 escuelas. ¿Todas las secundarias? Son todas las secundarias, secundarias comunes, no son aquellas, por ejemplo, como secundarias adultos, sino que son las secundarias para adolescentes comunes, y son 42 escuelas, de las cuales ya tenemos un relevamiento de 26 escuelas próximas a pisotecnológicos, y en este momento, en esta jornada, estaremos entregando 5 escuelas aquí en Trelew. ¿Cuándo será la entrega del resto de las escuelas? ¿De acá a fin de año, el año que viene? Sí, la entrega ahora va a suspenderse, por lo que es la veda electoral, para que no se pueda interpretar como que son actos políticos, desde el 8 de octubre al 23, y continuaremos, en medida de lo posible, lo que podamos hacer antes del 8 de octubre, lo vamos a hacer, y continuaremos luego ya en el mes de noviembre, finalizando, esperemos, alrededor del mes de mayo del año próximo. ¿Las computadoras son para los alumnos que las lleven a su casa? Las computadoras son para los alumnos que luego se las van a llevar a su casa, una vez que se las llevan diariamente a su casa, pero una vez que egresen, ya en el quinto año, sin tener materias agudadas, se las quedan en propiedad. ¿Los docentes también tienen una máquina para la escuela? Las docentes, sí, tienen las máquinas que son de la escuela, no son para el docente. Con estas netbooks que hoy estamos entregando en Trelew, vamos a llegar a las 10.000 netbooks entregadas en la provincia del Chubut, con lo cual también queremos desmentir por ahí algunos comentarios, como que estábamos atrasados, y la realidad es que estamos justo en el promedio que teníamos planteado para la provincia del Chubut para esta época. ¿Cuántos son en total las que tienen que entregar? Nosotros tenemos que entregar en el país 3.700.000 netbooks, la ANSES. Nosotros en este año, a fin de año, tenemos que tener entregadas 1.400.000 netbooks. Así que bueno, esperemos poder llegar por lo menos al programa comprometido. Hasta acá, todas las escuelas que teníamos previsto para el año 2011 están cargadas. Gracias. 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 Gracias.